Solo 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 Espere 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 Perdón 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 Suéter 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 Juguete 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 arriba 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 Juguete Alegre 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 patinar 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 puente 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 acto 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 solo solo espere espere perdón perdón suéter suéter juguete juguete arriba 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 alegre alegre patinar 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 puente 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 acto acto patata 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 escucha pesado 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 cuál 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 guante 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 medio 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 dedo 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 bueno 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 enviar 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 cuerpo 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 patata 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 escucha 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 pesado pesado cuero 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 Medio. Dedo. Dedo. Bueno. Bueno. Enviar. Enviar. Cuerpo. Cuerpo. Espejo. 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 Ella. 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 Golpear. 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 Bolígrafo. 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 Ocupado. 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 Libro. 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 Pintar. 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 Sal. 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 Tenedor. 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 Cámara. 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 Espejo. Espejo. Tenedor. Ella. Ella. Golpear. Golpear. Bolígrafo. Bolígrafo. ocupado ocupado libro libro pintar pintar sal sal tenedor tenedor cámara cámara techo 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 dirigir 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 tenis 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 curso 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 tomate 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 de vera techo de vera techo de vera techo capa techo Capa Apartamento Cepillo 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 Techo Dirigir Tenis Tenis Playa Curso Curso Tómate Tómate Debera Debera Capa 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 Apartamento Cepillo Cepillo Perro 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 Tinta 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 Caja 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 Amplio 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 Pared 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 metro metro detrás 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 hen 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 fresco 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 perro perro tinta tinta caja caja amplio amplio pared pared suelo metro 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 detrás detrás hen 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 fresco 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 tablero 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 jabón 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 botella 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 último 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 corto 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 de 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 verano 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 seco 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 alrededor 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 dinero 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 tablero 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 jabón jabón botella 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 último último corto 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 de 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 verano verano seco 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 alrededor 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 dinero dinero espectáculo 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 dulce ahí 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 ciudad 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 huelga 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 unirse 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 plata 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 cerdo 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 ventana oso espectáculo espectáculo dulce dulce ahí ahí ciudad ciudad huelga huelga unirse unirse plata plata cerdo cerdo ventana 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 oso oso pequeña 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 hielo 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 Pregunta. Río. 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 Temporada. 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 Autobús. 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 Clima. 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 Arena. 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 Familia. 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 Flor. 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 Pequeña. 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 Hielo. Hielo. Pregunta. Pregunta. Río. 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 Temporada. Temporada. Autobús. Autobús. Clima. 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 Luna. Arena. Arena. Familia. Familia. Flor. Linus. flor carta 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 hombro 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 junto a junto a junto a junto a tranquilo 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 saltar 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 banco 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 bonita 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 abajo 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 carta 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 hombro 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 casar 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 norte mar mah mar Terminar Terminar Abajo Abajo Cielo 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 Nombre 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 Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Dirección 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 Llave 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 Derecho 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 Una vez Una vez Una vez Una vez Vacaciones 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 pantalones 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 caliente 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 cielo cielo nombre nombre me gusta me gusta dirección dirección llave llave derecho derecho una vez una vez una vez vacaciones vacaciones pantalones 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 caliente 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 cien rosa 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 tipo tipo silla 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 petróleo 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 agradable 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 Seguir. 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 Prueba. 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 Dios. 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 Temeroso. 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 Cien. Cien. Rosa. Rosa. Tipo. Tipo. Silla. Silla. Petróleo. Petróleo. Agradable. Agradable. Seguir. Seguir. Prueba. Prueba. Dios. Dios. Temeroso. Temeroso. Verde. 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 Llegar. 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 Cuello. 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 Apagado. 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 Ropa. 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 Completo. 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 Grupo. 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 Mesa. 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 Noticias. Noticias. Noticias Noticias Risa 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 Verde Verde Llegar Llegar Cuello Cuello Apagado Apagado Ropa Ropa Completo Completo Grupo Grupo Mesa 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 Noticias Noticias Risa Risa Sí 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 Biblioteca 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 fuerte Número 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esta 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 Volar 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 Televisión 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 Suficiente 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 Hambriento 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 Sí Sí Biblioteca 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 Fuerte 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 Número 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Esta 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 Esa Número ¿Por qué? Unión O Unión Esa En Sí Esa Hambriento Hambriento Golpe 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 Alguna 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 Dólar 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 Lánfar 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 Carne 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 Ligero 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 Tío 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 Perder 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 Matar 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 Rodilla. 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 Golpe. Golpe. Alguna. Alguna. Dólar. Dólar. Lánzar. Lánzar. Carne. Carne. Ligero. 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 Tío. Tío. Perder. Perder. Matar. 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 Rodilla. Rodilla. Ducha. 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 Paga. 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 Lo siento. Utilizar. 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 Tubo. 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 Reina. 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 Gratis. 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 Siguiente. 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 Falda. 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 Fala. Falda. Pera. 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 Ducha. Ducha. Paga. Paga. Lo siento. Lo siento. Demasi. Pese. Utilizar. Utilizar. Pera. 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 Gratis. Gratis. Siguiente. Siguiente. Falda. Falda. Pera. Pera. Noche. 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 Saber. 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 Despertar. 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 Cerrar. 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 Pobre. 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 Nuevo. 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 Suave. 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 Banda. 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 Montaña. 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 Rosado. 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 Noche Noche Saber Saber Despertar Despertar Cerrar Cerrar Pobre Pobre Nuevo Nuevo Suave Suave Banda Banda Montaña Montaña Rosado Rosado Incorrecto Incorrecto Incorrecto, 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 firmar, 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 muñeca. Muñeca, muñeca, muñeca. Estación, 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 estación. Corbata, corbata, corbata. Corbata, lápiz de color. Lápiz de color. Lápiz de color. Lápiz de color. Aprender. 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 Año. 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 Problema. 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 Entre. 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 Enulsive. Tema. Incorrecto. Incorrecto. Firmar. Firmar. Muñeca. Muñeca Estación Estación Corbata Corbata Lápiz de color Lápiz de color Aprender Aprender Año Año Problema Problema Entre Entre Plátano Plátano Uva 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 Estrecho 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 A través A través de Manzana Manzana Profundo 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 Excusa. 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 En punto. En punto. En punto. En punto. Té. 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 Plátano. 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 Uva. Uva. Estrecho. Estrecho. A través de. A través de. Té. 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 Excusa. Excusa. En punto. En punto. En punto. Té. Té. Otro. 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 Piedra. 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 Espacio 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 Jalar 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 Repetir 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 Puntuación 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 Hamburguesa 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 O O O O Deletrear 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 Minuto 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 Otro Otro Piedra Piedra Espacio Espacio Jalar 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 Repetir 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 Puntuación 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 Hamburguesa 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 O O Deletreo Deletrear 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 Minuto 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 Viento 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 Hombre 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 Zapato 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 Círculo 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 Compañera de clases 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 Rápido. Rápido. Mismo. 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 Hace. 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 Joven. 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 Dos veces. Dos veces. Dos veces. Dos veces. Viento. Viento. Hombre. Hombre. Zapato. Zapato. Círculo. Círculo. Compañera de clases. Compañera de clases. Rápido. Rápido. Hismo. Mismo. Mismo. Hace. hace joven joven dos veces dos veces ayer 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 muerto 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 leche 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 sala 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 dama 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 lección 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 peligroso 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 calcetín 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 cara 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 ayer ayer lección muerto 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 lección lección Leche. Sala. Sala. Dama. Dama. Juntos. Juntos. Lección. Lección. Peligroso. Peligroso. Calcetín. Calcetín. Cara. Cara. Crecer. 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 Aquí. 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 Mercado. 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 Planta. 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 Lugar. 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 Tigre. 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 País. 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 También. 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 Dejar. 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 Danza. 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 Crecer. Crecer. Aquí. 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 Mercado. Mercado. Planta. 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 Lugar. Lugar. Tigre. Tigre. País. País. También. 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 Dejar. Dejar. Danza. Danza. Avión. 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 Rico. 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 Cruzar. 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 Disparo. 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 Sombrero. 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 Canta. 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 Azúcar. 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 Bola. 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 Lado. 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 Cinta. 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 Avión. Avión. Rico. Rico. Vosuras. Crew. V Itu. Cinta. Com Canta. Azúcar. Azúcar. Bola. Bola. Lado. Lado. Cinta. Cinta. Ganar. 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 Semana. 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 Vegetal. 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 Ejercicio. 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 Nariz. 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 Alfiler. 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 Solamente. 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 Colegio. 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 Ojo. OJO SERVICIO GANAR SEMANA VEGETAL EJERCICIO EJERCICIO NARIZ NARIZ ALFILER SOLAMENTE COLEGIO OJO SERVICIO 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 ENTENDER 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 EQUIPO EQUIPO CALENTAR 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 CAPTURA 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 brazo gente hermana 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 entrenar 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 viaje 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 rey rey entender entender equipo equipo calentar captura 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 brazo brazo gente 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 hermana 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 via via viaje vestido 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 cuchillo 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 sensación globo 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 desde 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 pollo 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 colina 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 diapositiva 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 fácil 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 día 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 vestido 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 cuchillo 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 sensación sensación globo 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 desde 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 pollo pollo rojo rojo centro rojo rojo Día Excursionismo 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 Portón 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 Ayuda 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 Trozo 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 Soplo 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 Visitar 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 Gritar 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 Hola 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 Cortar. 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 Vacío. 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 Excursionismo. Excursionismo. Portón. Portón. Ayuda. Ayuda. Trozo. Trozo. Soplo. Soplo. Visitar. Visitar. Gritar. Gritar. Ola. Ola. Cortar. Cortar. Ola. 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 Tormenta. 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 Preguntarse. 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 lista mitad 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 arroz 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 negro 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 queso 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 cada 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 tormenta tormenta antes de antes de preguntarse preguntarse mira mira lista lista mitad 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 arroz 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 negro chico gr brick negro n ro chicas chicas ollota arroz chica chica Palillo Escribir 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 Partido 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 Aeropuerto 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 Pequeño Pequeño Bandera 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 Marcar 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 Dormir 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 Conducir 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 Olvidar 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 Palillo 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 Escribir 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 Partido Partido Aeropuerto 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 Pequeño 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 Olvidar 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 Oscilación 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 Regreso 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 jugar 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 excelente 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 pueblo 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 debajo 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 póster 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 grueso 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 oler 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 dónde ¿Dónde? 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 Oscilación. Oscilación. Regreso. Regreso. Jugar. Jugar. Excelente. Excelente. Pueblo. Pueblo. Debajo. Debajo. Póster. Póster. Grueso. Grueso. Oler. Oler. Dónde. Dónde. Bote. 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 Construir. 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 piscina ahora oscuro oscuro vaca 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 nieve 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 abuela 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 millón 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 navar 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 bote bote construir 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 piscina piscina ahora ahora oscuro oscuro vaca 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 n 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 otoño Otoño Madre 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 Lago 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 Video 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 película Plante Película 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 Labio 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 marzo 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 listo 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 sello 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 enfermera enfermera otoño otoño madre madre lago lago video video película película labio labio marzo 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 listo listo sello 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 fresa 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 abierto 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 cena 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 adios siempre s siempre siempre léjos 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 lejos cesta 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 encargarse de encargarse de encargarse de encargarse de algunos 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 duplo 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 piloto 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 fresa fresa abierto abierto ceno 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 cesta 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 encargarse de cesta encargarse de cesta encargarse de ceno 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 Enojado. Enojado. Ensalada. 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 Recoger. 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 Cuenco. 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 Introducir. 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 Divertido. 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 Pelo. 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 hijo 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 estufa 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 hecho hecho enojado enojado ensalada recoger 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 cuenco introducir introducir divertido divertido pelo 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 hijo hijo estufa 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 pie 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 melón 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 LLUVIA TIZA A LO LARGO A LO LARGO A LO LARGO A LO LARGO AIRE 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 PAZ 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 BOLSILLO 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 DICCIONARIO MUJER 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 PIE 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 MELÓN 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 LLUVIA 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 TIZA TIZA A LO LARGO A LO LARGO AIRE 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 PAZ 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 BOLSILLO 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 DICCIONARIO 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 MUJER 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 SUEÑO 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 GORDO 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 Escalera 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 Camisa 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 Rojo 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 Motor 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 Traer 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 Excitar 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 Camsado 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 Corres 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 sueño gordo escalera camisa rojo rojo motor motor traer excitar excitar cansado cansado correr correr triste 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 genial 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 árbol 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 campana cambiar 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 fin 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 punto 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 Bienvenido. 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 Niña. 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 Triste. Triste. Genial. Genial. Árbol. Árbol. Campana. Campana. Cambiar. Cambiar. Fin. Fin. Punto. Punto. Contar. Contar. Bienvenido. Bienvenido. Niña. Niña. Pedir. 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 Comida. 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 Tener. 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 Cortina. 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 ¿Cuándo? 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 Adiós. 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 Cosa. 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Restaurante 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 Como 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 Pedir Pedir Comida Comida Tener Tener Cortina Cortina ¿Cuándo? ¿Cuándo? Adiós Cosa Cosa ¿Por qué? ¿Por qué? Restaurante 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 ¿Cómo? ¿Cómo? Grabar 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 Años 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 escritorio azul azul llamada 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 sur 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 limpiar limpiar sí 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 muy 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 pequeños vaso 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 escritorio escritorio azul 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 llamada 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 sur 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 limpi 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 mapa 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 fruta 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 Calendario. Invierno. 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 Bajo. 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 Caso. 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 Tomar. 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 Policía. 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 Cerca. 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 Lavar. 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 Mapa. 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 Calendario. Calendario. Invierno. Invierno. Bajo. Bajo. Tampoco. Caso. Cácer. Cácer. Tampoco. Aptomo. Cerca. Lavar. Lavar. Feliz. 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 Subida. 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 Esta noche. Esta noche. Esta noche. Esta noche. Luna. 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 Vestir. 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 Hija. 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 Vestir. 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 oir a la a la a la a la movimiento 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 feliz feliz su vida su vida esta noche esta noche luna luna vestir vestir hija gusto gusto oir oir ala ala movimiento movimiento reunirse 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 lápiz 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 pensar 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 Pensar. Oreja. 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 Trabajo. 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 Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Será. 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 Débiles. 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 Para. 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 Redondo. 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 Reunirse. Reunirse. Lápiz Lápiz Pensar Pensar Oreja Oreja Trabajo Trabajo Por supuesto Por supuesto Será Será Débiles Débiles Para Para Redondo Redondo Terminado 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 Huevo 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 Lámpara 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 Suerte 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 Debe 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 Hacer 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 Izquierda 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 Nota 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 Terminado 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 Huevo 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 Lámpara 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 Suerte 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 No 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 Debe 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 Giro 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 Hacer 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 Izquierda 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 Nota Nota Empujar Empujar Nota Empujar Empujar Enfermo 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 Antiguo 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 Niño 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 Rodar 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 Mayo 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 Salir 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 Cambio 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 Nunca 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 Blanco 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 Empujar Empujar Enfermo 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 rodar mayo mayo salir salir cambio cambio nunca nunca blanco blanco plato 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 bañera 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 tía 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 brillante 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 isla 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 pronto 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 gerir 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 gracias 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 selva 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 acuñar 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 plato plato bañera bañera tía 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 brillante brillante isla 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 pronto 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 herir herir acuñar acadénico acuñar 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 estudiante 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 Atrás 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 Cama 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 Pierna 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 Descanso 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 Campo 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 Yo 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 Mar 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 Largo 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 Mojado 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 Estudiante. Estudiante. Atrás. Atrás. Cama. Cama. Pierna. Pierna. Descanso. Descanso. Campo. Campo. Yo. Yo. Mar. Mar. Largo. Largo. Mojado. Mojado. Obtener. 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 Amor. 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 Todavía. 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 Naranja. 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 Jardín. 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 Multa. 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 Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Esquina. 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 Historia. 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 Norte. 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 Obtener. Obtener. Amor. Amor. Todavía. Todavía. Naranja. Naranja. Jardín. 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 Multa. Multa. Otra vez. Otra vez. Historia. 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 Norte. Norte. Tambor. 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 Cabeza. 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 Dar. 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 Necesitar. 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 Bebe. 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 Páspel. Pastel. Páspel. Páspel. Palabra. Palabra. Páspel. Palabra Sonar Sonreír Sonreír Subterráneo 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 Tambor Tambor Cabeza Cabeza Dar Dar Necesitar Necesitar Bebe Bebe Pastel Pastel Palabra Palabra Sonar Sonar Sonreír Sonreír Subterráneo Subterráneo Palo 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 Sopa 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 Comienzo 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 Pato. León. 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 Bolso. 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 Dom. 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 Hablar. 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 Pájaro. 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 Palo. Palo. Sopa. Sopa. Hasta. Hasta. Comienzo. 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 Pato. Pato. León. León. Bonso. Caleta. Cando. Domo. Dom Hablar Hablar Pájaro Pájaro Fútbol 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 Barato 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 Bien 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 Llevar 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 Caminar 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 Habitación 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 Mañana 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 Arco Arcoiris 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 Hierba 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 Fútbol Fútbol Barato Barato Bien Bien Llevar Llevar Caminar Habitación Habitación Mañana Prisa Prisa Arcoiris Arcoiris Hierba Hierba Ruidoso 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 Esconder 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 Esperanza Esperanza Conjunto 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 Encontrar 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 hermoso querer 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 mes 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 como 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 ruidoso ruidoso esconder esconder esperanza esperanza conjunto conjunto encontrar encontrar hoja 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 hermoso 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 mediante 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 tratar 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 ser extraño 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 jugo tierra tierra regla 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 ciervo 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 ir 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 piso 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 mediante recuerda recuerda tratar tratar extraño extraño jugo 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 tierra 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 regla regla silla 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 Y Página 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 Hora 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 Poner 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 Hermano 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 Papel 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 Cuchara 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 Corazón 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 Agua 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 pasar 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 y y página página hora hora poner poner hermano hermano papel papel cuchara 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 corazón agua agua pasar pasar patada 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 entonces cocina 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 shortcut a menudo a menudo a menudo a menudo guay Y Y S S S S Sucio 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 Ocurrir 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 Práctica 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 Leer 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 Patada Patada Entonces Entonces Cocina Cocina A menudo A menudo Guay Guay S S Sucio Sucio Ocurrir Ocurrir Práctica Práctica Leer Leer Tarde 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 Después 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 Responder 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 Oportunidad 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 Parque 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 Prima 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 Mucho 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 Supermercado 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 Empezar 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 Tarde 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 Después Después Responder Responder Oportunidad 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 Parque 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 Prima 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 Mucho 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 Supermercado 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 Empezar 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 Ejemplo 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 boleto 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 cocinar 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 odio 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 modelo 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 vapor 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 guitarra 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 ven 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 quemar 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 todos 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 paseo 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 boleto 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 cocinar 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 odio 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 modelo modelo vapor 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 guitarra guitarra Ven. Ven. Quemar. Quemar. Todos. Todos. Paseo. Paseo. Oveja. 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 Marrón. 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 Que. 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 Ellos. 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 Camión. 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 Mono. 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 Fue. Mono. Mono. Juego. 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 Velocidad. 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 Oveja. Oveja. Marrón. Marrón. Que. Que. Ellos. Ellos. Camión. Camión. Mono. Mono. Computadora. Computadora. Fecha. Fecha. Juego. Juego. Velocidad. Velocidad. Tonto. 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 Por. 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 Madera. 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 Sediento. 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 Malo. 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 Sorpresa. 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 Café. 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 Asiento. 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 Primavera. 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 Con. 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 tonto tonto por por madera madera sediento sediento malo malo sorpresa café café asiento asiento primavera primavera con con bicicleta 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 beber 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 Beber. Dentro. 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 Correo. 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 Famoso. 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 Padre. 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 Música. 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 Dibujar 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 Este 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 Volverse 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 Bicicleta Bicicleta Beber Beber Dentro Dentro Correo Correo Famoso Famoso Padre Padre Música 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 Dibujar 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 Este Este Volverse 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 Importar 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 Anillo. 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 Eso. 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 Placer. 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 Par. 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 Línea. 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 Granja. 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 La carretera. La carretera. La carretera. La carretera. Difícil. 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 Cero. 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 Importar. Importar. Anillo. Anillo. Eso. Eso. Placer. Placer. Par. 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 Línea. 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 Difícil. Cero. Cero. Acerca de. Acerca de. Acerca de. Deporte. 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 Cacete. Casete. 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 Lucha. 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 Llorar. 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 Llorar Disfrutar 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 Caballo 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 Que 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 Sostener 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 Pez 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 Acerca de Acerca de Deporte Deporte Casete 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 Lucha 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 Llorar Llorar Disfrutar 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 Caballo 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 Sostener Sostener Pez 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 Oro 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 parte superior lento 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 mantequilla 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 muchos 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 detener 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 crema 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 afuera 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 imagen oro oro acampar 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 parte superior parte superior lento lento mantequilla 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 muchos 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 detener 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 crema 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 afuera 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 Grande. Grande. Centrar. 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 Temprano. 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 Puerta. 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 Paso. 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 Estrella. 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 Hel. 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 Gato. 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 Entre. 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 Borrador. 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 Grande. grande centrar centrar temprano temprano puerta puerta paso paso estrella estrella el el gato gato entre entre borrador borrador enfermos 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 permanecer 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 Amigo 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 Correcto 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 Nube 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 Mundo 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 Cohete 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 Comer 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 Calle 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 Enfermos Enfermos Permanecer 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 Amigo Amigo Tampoco Directo Directo Crop Correcto 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 Nube Nube Actual Product Antarctic cohete comer calle manguera manguera mentira 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 fijar 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 gris 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 comprar 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 puede 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 sentar 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 amable 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 mantener 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 frío 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 desayuno 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 mentira mentira fijar fijar gris gris comprar puede 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 sentar sentar amable 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 mantener 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 frío 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 desayuno desayuno cuidado 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 cumpleaños 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 iglesia 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 mano 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 estúpido 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 almacenar 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 reloj 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 ver 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 violín 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 Ruido 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 Cuidado Cuidado Cumpleaños Iglesia Iglesia Mano Mano Estúpido Estúpido Almacenar Almacenar Reloj Reloj Ver Ver Violín Violín Ruido Ruido Alto 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 Tamaño 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 Oficina. A. 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 Fumar. 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 Impresión. 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 Decir. 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 Clase. 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 Enseñar. 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 Hoy. Alto. Alto. Tamaño. Tamaño. Oficina. 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 A. Fumar. Fumar. Impresión. Impresión. Decir. 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 Clase. Clase. Enseñar. Enseñar. Hoy. Hoy. Enseñar. Ayúntel. Enseñar. 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 Ver Here. Enseñar. 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 Boca. 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 Forma. 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 Jumpan. 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 Nosotros. 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 Botón. 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 Oeste. 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 Teléfono. 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 Amarillo. 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 Morir. 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 Vender. 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 Boca. Boca. Forma. Forma. Jumpan. Nossos. Oeste. Potón. Monta. Descorta. Oeste Teléfono Teléfono Amarillo Amarillo Morir Morir Mil 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 Vela 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 Fuego 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 La 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 Hasta que Hasta que Hasta que Hasta que Pocos 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 Seguro 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 Justa 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 Mil 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 Vela 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 Seguro 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 Siguro Así que Así que Justa Justa mañana 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 vivir 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 cubrir frente llenar diente 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 templo templo gastar 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 toque mañana mañana vivir cubrir 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 frente 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 llenar llenar muy llenar Tú. Toque. Toque. Almuerzo. 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 Señor. 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 Delgado. 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 Delgado Camino 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 Presente 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 Tienda 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 Pero 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 Residuos 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 Casa 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 Y Residuos Estudiar 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 Almuerzo. Almuerzo. Señor. Señor. Delgado. Delgado. Camino. Camino. Presente. Presente. Tienda. Tienda. Pero. Pero. Residuos. Residuos. Casa. Casa. Estudiar. Estudiar. Gracias por ver el video.